Hoy, que el tiempo ya pasó, sin ver la solución Perdido en el alcohol, cansado y sin control Y mejorado estoy pagando por mi error, el que te hizo ir Y hoy con mi corazón, te quiero decir Necesito que vuelvas a mí, para llenarme poco a poco de esas ganas de vivir Y despertarte con un beso en las pañalas Enredarnos en la cama, y amarnos sin que haya un fin Necesito que vuelvas a mí, te extraño tanto y lo siento Ya no sé cómo seguir, fui un idiota, un cobarde y me arrepiento Por alejar de nuestro cuento, lo mejor que había en mí Hoy, que el tiempo de los dos, se estanque en el dolor De una desilusión, que amarga al amor Malhumorado estoy varado en tu prisión Me quiero redimir, y con esta canción Necesito que vuelvas a mí, para llenarme poco a poco de esas ganas de vivir Y despertarte con un beso en las pañalas Enredarnos en la cama, y amarnos sin que haya un fin Necesito que vuelvas a mí, te extraño tanto y lo siento Ya no sé cómo seguir, fui un idiota, un cobarde y me arrepiento Por alejar de nuestro cuento, lo mejor que había en mí A ti Necesito que vuelvas a mí, te extraño tanto y lo siento Ya no sé cómo seguir, fui un idiota, un cobarde y me arrepiento Por alejar de nuestro cuento, lo mejor que había en mí A ti